¡Uno, paaaaaaaaaa! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí están los dos! ...del juego Hugo García, el baby, la bala. Hosti para... ¡Listo! ...oblema para Hosti, no amarró bien, campana de Hosti. Y viene Rosángela. Ahí va Lucianita. Tiene Espinoza con varias cintas. ¡Ahí está! Se apura Luciana. Y viene Luciana Fernández, va a amarrar Rose. Ahora toma al inflador Rose. Y viene Luciana. Ahora sí va con todo Rose. Rose está adelante. Rose con todo. Luciana quiere acercarse. Rose adelante. Luciana está con todo. Rose cerca. Rose con todo. Rose va. ¡Listo, Rose! ¡Viene Luciana! ¡Rosángela! ¡Puntos! Se van a enfrentar ahora. ¡Karen y Paloma! ¡Karen y Paloma! 3 a 1 el marcador. 3 a 1 el marcador. Se enfrentan entonces. ¡Karen y Paloma! Todo queda listo. ¡La Fiera! ¡Y la sabrosura! ¡3, 2, 1! ¡Vamos! Empiezan a subir las dos rápidamente. Llegaron iguales, como siempre. Ahora... ¡La Fiera! Ahora sacan la ventaja. Vamos a rezar la cinta. ¡La Fiera! ¡Llega Karen Tejo! ¡Y ahí está la Fiera! ¡Llega Karen Tejo! ¡La Fiera! ¡Llega Karen Tejo! ¡Llega Karen Tejo! ¡El que gana! ¡Ojo! ¡El que gana! ¡Mañana le lleva el desayuno a la cama, Patricio! ¡Llega Karen Tejo! ¡Gran duelo! ¡Lluís Alonso e Ignacio Baladán! ¡3, 2, 1! ¡Lluís Alonso, el mago Bustillos e Ignacio Baladán! ¡Ahora Inflag! ¡Va con todo Luis Alonso Bustillos! ¡Y viene el bobo! ¡Lluís Alonso Bustillos e Ignacio Baladán! ¡Aquí está Luis Alonso! ¡Aquí está Ignacio! ¿Quién ganará? ¡Lluís Alonso, Ignacio, Ignacio! ¡Lluís Alonso están igualitos, están igualitos, están igualitos, Ignacio! ¡Y no te voy a negar! ¡Baladán! ¡Va a haber un reclamo! ¡Va a haber un reclamo! A ver, ¿cuál es el reclamo, Nicolás? Creo, no estoy seguro, pero bueno, que Baladán no tocó la soga Sí, no toca la soga, yo he visto que no tocó la soga A ver, a ver, a ver A ver, a ver No, no, ¿dónde se nos tocó la soga? A ver, a ver, ¿podemos repetir nuevamente, por favor? A ver, a ver, ¿dónde la agarraste? A ver, a ver, a ver A ver, repite, por favor A ver, a ver, a ver No agarra, no agarra, no agarra, no agarra, no agarra ¡Ahí está! ¿Cómo vas a contar eso como agarrar la soga, pues? Ya, obviamente con Matías solo acá tampoco podemos tirar para nuestro lado siempre No me voy a quejar de que quiero ver el principio porque Luis Alonso salió antes Quiero que vean la repetición, estoy ahí con el juez Luis Alonso corre un metro antes y en el va ya, sí, sí, en el va ya cruza la línea La cosa es que en el va la línea no la pasa, vamos a ver la repetición, quiero ver la repetición A ver, vamos a ver la repetición En el va tiene que estar después de la línea No, pero bueno, es agarrado Árbitros Hizo correcto, o sea, él empezó a correr desde atrás ¿Qué pasa, vos? No, que quiero ver el video, Mati Ah, porque la línea no se ve A ver, vamos a ver el video para que Ignacio se quede tranquilo, a mí me parece justo Ahí está, mira ¡Dos, una más! De la misma forma, o eso también lo voy a hacer porque no sabía que se puede hacer Y yo agarré la cuerda arriba, así que gané bien Vamos a ver la repetición nuevamente, lo de la cuerda Ignacio, subes todo el tiempo sin tocar ¡Un pulso! Eso es, subir hasta el último, porque obviamente tienes más ventaja Y cuando está llegando, apoyarte y tocarla con la palmita de la mano así nomás, eso no es La regla es tocarla, entonces si no, todos seríamos Yo mando a Patricio, que es mucho más rápido que todos acá, y que al último llegue, y le va a ganar Entonces, que lo repita Por eso, entonces yo mando a Patricio, que es el más rápido de todos, a que haga todo rápido Y de arriba la toque, eso no es la regla, la regla es... Mati, a ver, entonces, si la acción es tocar, dime qué cosa ves ahí ¿Pero qué es eso? ¿Qué? ¿La está mirando? La acción no es tocar, Michi, la acción es agarrar Lo que hace Ignacio es tocarla, por eso es imágenes Pero la acción es tocar, agarrar ¿Qué cosa está haciendo tú? La regla es, en algún momento, usar de la cuerda para subir Él a ningún momento usó la cuerda Escúchame una cosa, tú estás perdiendo todo, producción Prohíbe que le usen el micrófono, tú no tienes derecho ninguno No, porque claro que tienes derecho, úsalo Ignacio Primero, pasa la cinta afuera, que no puedes hacer nada vos No puedes hacer nada, por una simple visión acá, no puedes hacer nada Eso porque... Eso porque vas a sacar dos cintas y vas a perder Segundo, que lo repitan No voy a hablar contigo, lo único que haces es hablar Yo juego contigo con un solo brazo, ¿de qué hablas? ¿En serio? ¿Cómo vemos entonces? Este puede jugar con un solo brazo, no, pues cómo agarra el inflador Mati, pero una pregunta, Luis Alonso no llegó a terminar la prueba Sí terminó, sí terminó, eso sí pasó ¡Punto para los guerreros! Se enfrentan Michel y Angie, Michel, tu revancha O sea, ya ganaste la anterior, ¡vamos! ¿Qué pasa Chavarri y Patricio? Tranquilos, muchachos ¡Vamos! ¿Vistas? ¡A su cuenta Michel! ¡Tres, dos, uno más! La revancha de Angie, en realidad Michel Zoyfer y Angie Eliza Ahí van las dos Este sábado a las seis, la previa, no te lo pierdas Nuevo horario ¡Aquí viene Michel! ¡Viene Angie! ¡Viene Angie! ¡Las dos con el inflador! ¡Vamos, nena! ¡Y comienza a avanzar Angie! ¡Ahí va Michel! ¡Aquí adelante con todo! ¡Viene Michelle! ¡Angie, Michel! ¡Michel y Angie para reventar ese globito! ¡Michel atropella con todo! ¡Angie viene! ¡Quién reventará! ¡Angie, Michelle, Angie! ¡Oh! 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 ¡Michel! Leventó primero el globo de Angie, pero Michelle estaba en mejor posición ¡Que se pare dos veces! Cuidado, ayude por favor, ayude ¡Ayude, ayude! ¡Se enfrentan! Austin y Hugo García ¡Angie seguía entrando lo que pasó! ¡Hugo García! ¡Y Austin Falao! ¡Se la quitó de las manos, ah! ¡Perfecto, Mister! Entonces, dos de los mejores competidores que tenemos en el programa se enfrentan ahora! ¡Y aquí están! ¡Tres, dos, uno, más! Austin Falao toma la delantera, viene Hugo para intentar igualar Austin a Marrugo también y viene ahora con el inflador, con todo, Hugo García ¡Está bien, Austin! ¡Hugo García adelante! ¡Austin sigue entrando! ¡Hugo García va! ¡Hugo García apuntado! ¡Hugo García se acerca! ¡Hugo García! ¡Hugo García! ¡Hugo García! ¡Hugo García! A ver, a ver, a ver, ahí está, ve Ahí empieza bien y de pronto, no pero en cámara lenta, no Ahí lo que podemos apreciar Matías, es un buen tricep y un buen vicio Ah bueno Matías, quería pedirle la producción, si podría repetir el señor Baladán porque de verdad, tiene que esforzarse mira yo tengo a Rafael que se puede dar el lujo de no hacer nada en este programa, Baladán No, ¿cómo que el Rufo? No. Realmente no, Rafael. No, no, por favor. Se enfrentan Macarena y Karen contra Melisa y Paloma. Macarena y Karen, Melisa y Paloma. Un duelazo. ¡Tres, dos, uno más! Ahí van las dos. Vamos, vamos, vamos. Ahí van las dos. Muy pareja. Macarena, Melisa. Campana. Van subiendo Paloma. Aquí va. ¡Vamos! Paloma, Fiusa. Llega la sabrosura. Karen, Dejo. La piedra va a tomar el inflador. La sabrosura también quedaron mano a mano. Globo a globo. La piedra, Fiusa. Y la sabrosura, Dejo. Inflan su globo con todo. ¡Vamos! Karen, Dejo, Paloma, Fiusa. Paloma, Fiusa y Karen, Dejo están iguales. Vamos a ver quién revienta primero, Karen. ¡Oh! ¡Dejo! La sabrosura. ¡La sabrosura! Se enfrentan las dos nuevas mejores amigas del programa. De aquí se van de la mano. Ellas paran de arriba abajo. Rosángela Espinosa y Michelle. ¿Qué pasa, Michelle? ¿Qué pasa, Michelle? ¿Qué pasa, Michelle? Lo que pasa es que yo ya he ganado bastante. Y de verdad, yo soy una mujer muy consciente de las cosas. Yo no quiero humillar a nadie. Esta situación, de verdad. Mira, la negrita ha perdido dos veces. Así ha quedado después de perder. Rosángela, ¿algo que decir al respecto de estas declaraciones? Esto es guerra, ¿no? Esto es lengua. Ya, a competir, chicas. Nada, Michelle, tiene que competir. Mira, yo quiero decir que acabo de competir en una ronda anterior. No es que no tenga físico, ¿ya? Pero justo hoy estoy un poco como que... ¿Cómo que no tiene físico, Michelle? Estás que te agita. Es que el amor me tiene así un poco... Ah, el amor. ¿Podemos hacer una cosa que compitan los chicos y luego nosotras para que Michelle pueda descansar un poquito? Ok, Mario y Patricio, mira. No considera, Ros, ya pasa que no funcionaron. No, que me va a llover, algo va a... Ros, Ros, tiene su corazoncito. Negrito, pero tiene su corazón. ¿Cómo va a decir? Mira la carita, ¿qué pasa, Ros? Mi corazón es color rosado, como la Barbie. La Barbie, dale, con la Barbie, por el amor de Dios, la Barbie. Vamos, Mario y Patricio, mientras que Michelle toma aire. Mucho aire. Listo, tres, dos, dos, uno, más. Vamos, vamos. El palo paró, dijeron, destructible, Iribarri. Y empieza a inflar el palo. Ahí están los dos. Y sacó ventaja, Patricio. Aquí viene Mario y Iribarri con todo. Patricio, adelante. Mario y Iribarri va, atropella. Adelante, Patricio, parodi va. Radio lleva. Patricio, parodi. Mario y Iribarri, Patricio. Parodi. Patricio, parodi, que hoy tiene la esperanza. Que Gisela venga a verlo y se lo lleve. Ojalá. Toda la esperanza de Patricio está en Gisela hoy día. Ahora sí, se enfrentan. Rosángela y Michelle. Ya tomó aire Michelle. Rosángela y su corazón rosado como la Barbie. Lista a las dos. Tres, dos, uno, más. Ah, no, Michelle salió hecho una bala. Y ahora bajan igualitas, bajan igualitas, bajan igualitas. Rose y Michelle. Van a amarrar la cinta, va Michelle. Empieza a inflar Michelle. Problemas con la cinta para Rose. Se puso la pila Rosángela. Rose viene. Michelle adelante, Rose pasa. Pasó adelante Rose. Aquí va Rosángela. Espinosa adelante. Rosángela con todo. Rosángela avanza para el equipo. Bueno, perdón, Rosángela. Espinosa. Corazón rosado. A ver, Rosángela, no lo toques, no lo toques. Quiero ver si es que hay un hueco, a ver. El mismo me tocó contra Hugo. Llegaba a 10 horas. A ver, a ver, a ver. Parece que tiene hueco, pero eso es culpa de producción, no de nosotros. Mati, todo el público vio que yo he llegado prácticamente ayer y mira. No, ya está, chicos. Vamos a repetir la ronda, obviamente. Tengo que repetir. Michelle, cabe que repitamos. Michelle, tienes que repetir. Te pido mil disculpas, pero ¿qué pasa, Rose? Agua, por favor, para Michelle. Por favor, agua. Tenemos que repetir, Michelle. Mati, lo que pasa es que yo tengo un problema en el... ¿El qué? Acá en el diafragma. Hay que no ser considerado, que participen los hombres y luego no. Oye, escúchame, ¿tú quién es? La madre Teresa de Calcuta, ¿qué cosa? ¡Juega, ya! Vamos a competir, vamos. Ahora es Santa Rose. Santa Rose of Lima. Exacto. Vamos a competir. Listo, tres, dos, uno más. Ahí está la dos, Michelle. Rosán, qué destinosa la Barbie peruana frente al sol, Michelle. Con los pocos que le queda de físico a Michelle dándole todo. Aquí va Rose. Llega Michelle. Rosángel, espinoza, inflando y va Michelle. Rosángel, le pone todo, pero ahí está Michelle. Michelle con buen ritmo. Rosángel atropella Michelle. ¡Soy pera adelante! ¡Quiere Rosángel a Michelle! ¡Vamos, Iper! ¡Uy, va a haber reclamo! Se vuelve a parar. A ver, a ver, a ver. Este, Mati, la cuerda va así, entonces tenemos que usar la cuerda. Hemos vuelto a decir, no tocarla. Podríamos ver la repetición, por favor. A ver, a ver, repetición de Michelle. Parece que el reclamo dice que no usa la cuerda. A ver. A ver, ahí sube. ¡Ay, de ahí, Margaracha! Sube. No, mira. No, no, sí la está agarrando, chicos. No, sí la está agarrando. No les puedo dar el punto esta vez. Sí la está agarrando, la está agarrando. Matías. Podemos ver la repetición nuevamente. Que no esté María Pía, no quiere, que no esté María Pía, no está agarrando. O sea, sí la, sí la, Pato, acaba de mover la cuerda. Pato, no le puedo dar el punto, no le puedo quitar el punto. Sí, sí la toca. ¡Punto! Está bien, Michelle. El juego lo hemos ganado los guerreros. ¡Bien! ¡Sí! ¡Vamos! A tirar, vamos. ¡Quince! Hoy día. El equipo que gana, salva a un hombre. El de Dimensier. Perdón, perdón, me feo. Ah, lo mencioné hace un ratito. Por primera vez un guerrero abre además el Lee Week. Huguito García. Un cacharrazo, un cacharrazo ahí de mijito. Vamos a verlo, cómo lo hizo. ¡Adelante! Y aquí está Huguito García. Por primera vez en el Lee Week. Hay que estar la sonrisa juvenil de nuestro guerrero. Ah, bien Huguito. Ahí está, admirado por todo el público. ¡Ah! Muy bien, ya estamos en los exteriores. Oye, espectacular lo de Huguito. Ah, felicitaciones Hugo. La estás rompiendo. Al igual que Maffer en las redes sociales en todos lados. Así que un reconocimiento a lo que estás logrando, Huguito. Felicitaciones. Todavía estoy agitado, porque vivo corriendo del estudio. Muy bien. Vamos a jugar. ¡Impacto! ¡Tenemos! ¡Juego nuevo! ¡Juego nuevo en esta guerra! Así es, Mr. G, la regla es que...